De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Agradecidos? ¿Sí? ¿Agradecidos de que estamos vivos? ¿Agradecidos de que porque me levanté de una camita? ¿Agradecidos de que porque cuando abrí mis ojitos miré Había un techo, no este cielo que estamos viendo ahora Significa que tengo una casita ¿Soy agradecido porque pude caminar? ¿Tomar un vasito de agua? ¿Soy agradecido? ¿Sí? Qué bueno, porque lo vimos Que el Señor sanó a diez leprosos Y uno solo volvió a agradecer Y el que era más pecador, el que era menos crido Así que, ejemplo, bueno ¿Y qué nos dice hoy día? ¿Qué nos dice hoy día el Señor en su palabra? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos va guiando? Hermano, hermano querido Hoy día estamos ya prácticamente Un poquito ya Más de la mitad del primer mes del año Si yo estaba acostumbrada Cuando yo quiero saber algo Cuando yo quiero decir algo Yo me vaya al tarot Me vaya a la vidente Me vaya a las cartas Vámonos a esta palabra de Dios A esta palabra de Dios que hizo la vida Aquí estoy mirando a esos pajaritos Que a la gente le encanta Mira, ahí está paradito Mira, tiene una cámara móvil para verlo ahí Está ahí, escuchando Escuchando esa palabra de Dios Y armándonos esa música de fondo Que a muchas personas les gusta poner en los programas Aquí el Señor con su naturaleza Nos pone la música de fondo ¿No es cierto? Que tantas personas dicen y les gusta Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo Como veíamos el otro día En Lucas 21 Como subtítulo La ofrenda de la viuda Que nos dice Que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente Nos abra nuestro corazón Para ver qué mensaje me quiere decir el Señor Estaba Jesús Viendo cómo los ricos depositaban sus ofrendas En las arcas del templo Vio también una viuda Muy necesitada Que echó allí dos monedas De poco valor Y dijo Les aseguro Que esa viuda pobre Ha echado más que todos los demás Porque esos han echado lo que les sobra Mientras que ella ha echado Desde su pobreza Todo lo que tenía para vivir Palabra de Dios Esa palabra de luz Esa palabra de luz De vida que decimos Esa palabra de amor La ofrenda La ayuda La misericordia ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo está mi ofrenda? ¿Doy lo que me sobra? ¿A tantos necesitados? Sí, yo voy Tengo que votar esto No, mejor no lo voto Entonces Tengo caridad Lo entrego ahí al pobre Ah, hermanito, hermanito Ese amor Eso que entrego Dice Decía nuestro querido Padre Santo Padre Gustavo Tienes que dar Hasta que te duela Esa es la donación Ahí vale la pena El donar Porque te está costando dar Ya Que a lo mejor La ropa que tú te pones Siempre que si yo Tienes Dalo Eso que tú amas Que tú quieres Eso es dar con amor Mi hermano, hermano querido Muy cortito O sea Estaba en un domingo Preparando la misa En ese tiempo De sanación Con el Padre Harry Ahí en María Auxiliadora Llovía torrencialmente Pero llovía, llovía Y había Una persona De la calle Que estaba ahí Rezando Y le estilaba Se estilaba Y yo estaba Al otro lado Preparando las Cositas Para recibir a las personas Lo miraba Y decía Pobrecito Señor Ayúdalo Y seguía Y seguía Pero de repente Yo decía Señor Ayúdalo Bueno ¿Y tú qué? Y decía Pero qué señor O sea Ese diálogo Que tú tienes ¿Y tú qué? Ya Ayúdalo Le voy a dar algo A monar plata Pero Y yo decía No No Y fue un diálogo De unos segundos Lo que sea Y yo lo miraba Como estaba mojado Mojadito entero Y de repente Yo me veo Sequita Bien Qué sé yo Y abrigadita Y veo Mi bufanda Y yo me la muerto Esa bufanda rica Me la habían regalado Hace mucho tiempo Calientita Era mi regalona Del invierno Porque yo me la ponía En el cuellito Y a la gente Me identificaba Con la bufanda Y en el archín Y poco menos Ese Y sentía Y Sí señor Me la saqué Me acerqué Lo abracé Por detrás Me quedé Con mi manito Entera mojada Como estaba Lo miré Y le dije A ver Aquí en el cuellito Algo calientito Para que te calientes Lo digo yo Nunca olvidaré Esa mirada Hermano Hermano querido Nunca Me quedó mirando Lo hizo así La besó La besó Y quedó así Tan simple Hermano Tan simple No se te ocurren Las cosas Pero el señor Sí Te está mostrando Muchas veces El que hacer Hazlo 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 Y cada vez Que yo me pongo Una bofandita Me acuerdo de él Y rezo por él Le doy gracias Al señor Que me permitió Hacer algo Realmente De adentro Así que eso mismo Hagamos nosotros Hermano Hermano Querido Así que Pidamos al señor Ayúdame A ser Bondadoso Y misericordioso Hee Tua Doe Tua 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 Gracias por ver el video. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús. Llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Llevas en tus brazos. Sirio viviente, madre de Jesús. Llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Con tus senos como pueblo hasta el Señor. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.